buenas tardes amigos como siempre espero que se encuentren bien primero que nada como siempre espero que les guste mi vídeo le den un like compartan y se suscriban bueno aquí hicimos con la reparación de este ventilador bueno amigos aquí le comparto este problema con este ventilador ya es el puro motor es un ventilador chico me lo traen porque le intentaron encontrar el térmico y no le hallan se fundió se amarró tanto polvo de hecho los bujes tan buenos todos de hecho tanto polvo está tupido de polvo se sobrecalentó del tanto polvo amigos y reventó el térmico porque digo porque los bujes y sirven si sirven los bujes y la flecha no está nada rayado ahorita vamos a abrirlo para que vean miren este es el cable de alimentación les voy a decir el térmico recuerdan que va este la entrada alimentación un uno va al selector de velocidades y el otro recuerdan el otro va directo a la bobina y de la bobina hace un puente con un térmico y de ahí sigue hacia la bobina y de la misma bobina sale a un extremo el capacitor bueno yo antes le decía en otros ventiladores este es diferente que pegando quitando mochando este que va a la bobina lo mochamos y lo pegamos a un lado del capacitor y ya va a girar el ventilador pero a veces gira para el otro lado o sea en vez de ponerlo aquí lo ponemos acá en el otro lado del capacitor ya gira a su lado o sea tenemos que buscarle lado siempre con este pero qué pasó aquí amigos que no hay capacitor ya no hay pero no hay diodo aquí miren aquí está lo raro miren se fundió vamos que está el capacitor un capacitor aquí está con el multímetro en diodos miren y que éste dio este fusible térmico me gusta escondido miren es el tips que le quiero dar este es el capacitor de todos los cables no me da continuidad no da bien el cable de entrada con el cable negro si da o sea ahí debería de ir el diodo el fusible térmico aquí no da en el otro extremo en el otro extremo si da con las velocidades ven que si da y si este con este no da que si da perdón significa que el diodo está escondido miren les voy a hacer un diagramita como de cómo está bueno espero que me entiendan miren este es el capacitor capacitor este es la entrada de corriente este es el selector de velocidades a 3 este la bobina este es el fusible térmico cuando se sobrecalienta el motor revienta este térmico y no hay paso de corriente o sea no hay paso de corriente el capacitor por acá ni de aquí para allá por eso cuando toco con el multímetro los dos extremos de aquí no me da continuidad acá y por eso mismo este térmico está escondido aquí o sea se se elimina estas dos líneas porque miren en este es el que lleva los mi tec y otro tipo de ventilador que cuando se calienta igual aquí el térmico está aquí o sea eliminamos este este térmico lo eliminamos y hacemos el puente de aquí 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 a un lado el capacitor como les decía verdad por eso que hay o sea al reventarse este si queda con continuidad para acá y para acá pero para acá no por eso cuando tocó el multímetro de aquí y aquí si me da porque porque está pasando de la bobina directamente al capacitor y en la entrada de corriente es donde va el fusible térmico por eso cuando se revienta no pasa corriente aquí para acá pero si hacen un puente a un lado del capacitor va a prender nuestro ventilador ya si nos equivocamos el puente de aquí y lo pusimos acá va a girar al revés bueno ahorita vamos a desamarrar este ventilador para encontrar el térmico para que vean bueno amigos espero que no se hayan hecho bolas con lo que le mencioné bueno miren aquí este es el la flecha no está desgastado está bien este ventilador su sufrió de mucho calentamiento y se reventó el térmico bueno aquí el cable el gris es de la entrada de corriente y recuerdan que hace puente con el negro con el negro si logran ver o sea el puente del fusible térmico está aquí abajo lo que tenemos que hacer amigos es romper todas estas estos hinchos con cuidado es lo malo en estos abanicos amigos que tenemos que deshilar todo esto para poder encontrar el térmico y en los otros tipos de ventiladores no nomás se hace el puente por arriba y ya no rompemos nada y porque del otro modo bueno de este modo podemos romper las line los hilitos y ahí sí pues si caminamos en realidad en el otro modo pues no bueno voy a romper todos estos hinchos para encontrar el térmico tengo que hacerlo con cuidado la verdad no encontré mis otras piensas más chiquitas y si están muy feas a estas amigos pues apóyenme a comprar una no mentira no me critiquen nada más por favor bueno aquí voy a romper los hinchos espero se pueda salvar esta bobina es lo malo de esto amigos que les digo se puede romper cualquier hilito acá acá estoy jalando uno de este lado hay que tener cuidado ya le quité este protector bueno vamos a despegar estos 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 miren este es donde va el fusible miren aquí está un hilito agarrado miren no sé si logren verlo ven el hilito bueno ese hilito va por esta funda negra miren para que vean por dónde va va para el cable negro y el cable gris como les mencioné gris y negro gris y negro y acá está el cablecito o sea que el fusible está aquí amigos vamos a tener que romper miren aquí partí el fusible está blanco miren aquí está el fusible si lo logran ver si lo logran ver si lo logran ver si lo logran ver miren vieron lo que les dije en este modelo es más difícil repararlo porque podemos dañar aquí nuestra bobina al momento de estar cortando todos los cables los cables estos estos podemos dañarla y aquí la recomendación poner un otro fusible yo aquí de los que tengo son 22 amperes a 103 a 130 grados no se logra ver bueno amigos espero que me crean entonces es de 2 amperes a 130 grados que voy a hacer voy a amarrar de aquí del cable negro con gris al extremo este que estaba el térmico voy a traer funditas para aislarlo bueno aquí se ve el cablecito suelto que vamos a hacer primero amigos vamos a quitarle esmalte para poder amarrarlo al térmico vamos a quitarle esmalte porque el esmalte no deja conducir la electricidad vamos a tratar de darle vueltas y quitarle el esmalte bueno ahí si está yo digo que ahí está ya más o menos bueno vamos a ponerle un pedazo de aislante este es para que no vaya a ser corto aquí y este yo lo voy a agarrar desde lo más cerca que pueda aquí aquí sí y vamos a darle vueltas no vamos a echar un pedazo de este porque está muy largo vamos a darle vueltas ya que le demos vueltas vamos a checar la continuidad para saber si en realidad quedó bien a esto amigos lo podemos soldar pero corremos el riesgo que se funda el fusible bueno vamos a doblarlo así y vamos a checar continuidad como les dije amigos con el multímetro de donde es es de aquí acá si da vamos a checar otro extremo de de una velocidad ven si da si da si hace bien el puente bueno ahora vamos a amarrarlo de aquí también pero vamos a poner un aislante también un pedacito vamos a ver que tanto podemos ocupar tanto aquí así esto para que no haga corto vamos a amarrarlo lo más cercano que se pueda bueno bueno aquí está ya ahora vamos a poner otro aislante más grueso de aquí de la entrada hasta acá de aquí hasta acá si yo tuviera de los otros fusibles como el que le quite sería más fácil amigos porque es más recto y no ocuparía este pedazote de de este termo fusible este termo aislante es térmico porque porque con lo caliente se arruga pero no pasa calor no pasa lo caliente para allá ahora vamos a cubrir todo siempre me deje esto vamos a mocharle poquito aquí y acá bueno ya estando así amigos vamos a a calentarlo ven como se encoge el fusible está aquí vamos a darle acá que no se vaya a reventar el fusible bueno aquí está ahora ya vamos a amarrarlo con cinchos bueno amigos aquí ya lo amarré con un cincho de aquí y otro de acá si recuerdan momentos atrás estos dos cables del capacitor no me da continuidad vamos a ver ya me da acuérdense que el cable negro al gris es el puente ahí si daba y recuerden que de aquí a este extremo no daba ya da bueno amigos aquí el tip este que le pasé algunos que ya saben pero hay muchos que no ahí piensan que a veces que no lleva térmico pero la verdad este me lo trajeron porque el cliente le buscó el térmico y no lo halló y aquí estoy reparando la bobina bueno vamos a hacer que aprendo ahorita lo vamos a armar bueno aquí ya tengo conectado el ventilador a la corriente amigos vamos a darle a la primer velocidad aquí puse una cinta para que se logre apreciar cuando da vueltas una velocidad otra velocidad y otra velocidad se apaga bueno amigos espero que les haya gustado el video espero que me den un like compartan se suscriban y recuerden amigos no todos saben esto por eso compartí este video este tips ya que la verdad si me han preguntado mucho que hacen el puente y no no logran hacer prender el ventilador porque porque aquí está el truco que está el térmico al final del capacitor está unido la línea del capacitor y la entrada corriente y el térmico va a la bobina por eso es que no pasa corriente por eso es que no hay continuidad entre los dos extremos del capacitor de hecho esa pregunta me la acaban de hacer hace poco bueno amigos gracias y bendiciones gracias Gracias por ver el video.